¡Suscríbete! Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó A nuestro pollo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Por lo michiel al cadete Se lo llevó a descansar Gracias mi gente, gracias Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una yegua la sana La trajeron por ligera La montarró y baldillés Salió en la puerta de afuera El Randy monto al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de reni La gente está celebrando Buenas noches desde Ciudad Obregón, Sonora, México La música del Grupo Laberinto Gracias por estarnos acompañando Toda nuestra gente aquí en Denver Por supuesto que lo invitamos Para que nos acompañen Habrá diversión Y mucha música tropical Música ranchera Y los corridos tradicionales Vamos comenzando Tenemos mucha música Ojalá se divierten Así que es Laberinto Para ustedes esta noche ¡Vamos! Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino Lo mejor Lo... ¡Gracias!